El incienso de aventura diario se puede obtener a través de la pestaña de investigaciones especiales donde aparecerá una investigación que se llama un incienso misterioso parte 1 y esta investigación ya la debes tener automáticamente disponible en esta investigación podrás reclamar en automático el incienso de aventura diario y una vez reclamado podrás ir a tu bolsa para asegurarte de que ya lo tengas ahí o también lo podrás ver en la pantalla principal en la esquina superior derecha donde podrás activarlo una vez que actives el incienso de aventura diario y si tienes menos o igual de 30 pokeballs, superballs y ultraballs en total entonces recibirás en automático 30 pokeballs en tu bolsa pero no lo recibirás si no tienes suficiente espacio para recibir estos ítems una vez ya activado el incienso y para que aparezcan pokemon entonces deberás caminar por lo que jugar con este incienso sin moverte no será posible porque no te aparecerá ningún pokemon con el efecto de este incienso podrían aparecer pokemon que no son tan comunes podrás reconocer a los pokemon atraídos por este incienso porque tendrán una niebla azul a su alrededor y porque al entrar a la pantalla de captura del pokemon aparecerá con un icono del incienso de aventura diario el incienso de aventura diario tiene una duración de 15 minutos y al terminar su efecto aparecerá una pantalla con un recuento de los metros que recorriste y también aparecerán los pokemon que capturaste en tu aventura de 15 minutos el incienso de aventura diario se te añadirá automáticamente a tu bolsa una vez al día a las 0 horas en tu horario local ten en cuenta que solo puedes tener un incienso de aventura diario en tu bolsa por lo que deberás usar tu incienso de aventura diario a más tardar a las 23.44 horas y así asegurarte de obtener otro al día siguiente ahora viene lo más importante recuerdas que mencioné que del incienso de aventura diario pueden salir pokemon no comunes bueno pues entre estos pokemon no comunes podría salir Zapdos, Articuno y Moltres de Galar estas aves legendarias de Galar tienen una tasa de captura base del 0.3% y tienen un 90% de probabilidad de huir si se sale de la pokeball, superball o ultraball que le lances NetoTuber si tienes alguna duda escribanme en los comentarios no olvides suscribirte si no estás suscrito dejar tu like en este vídeo y te invito a ver este vídeo que está apareciendo aquí que seguro te va a servir bastante nos vemos en otro vídeo, hasta luego